Me dice que no debo salir, porque a partir de la 10 hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar, pretendiendo saber con quien estaré Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo Abreste una vez y te das cuenta, que tus manillas ya no aguantó Parece que te gusta insistir, y el controlar todos mis pasos Y todo porque tú, eres celosa, porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa, muy celosa Porque tú, eres celosa El día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo haz de inventar, que si alguien me habló, quiso el mirador Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo Abreste una vez y te das cuenta, que tus manillas ya no aguantó Parece que te gusta insistir, y el controlar todos mis pasos Y todo porque tú, eres celosa, porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa, muy celosa Y todo porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa Y todo porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa Porque tú, eres celosa Para el rana Para el gringo Para el gallego, para el gringo De Villa Allende para Marito De Barrio Providencia Para el Chinito, para Luca, para Palito, para Fedo